Muevete así, como si nadie te viera Ese cú no está pa' cualquiera Muevete así, como si nadie te viera Ese cú no está pa' cualquiera Pero lo conozco de antes Y yo que la sigo desde que ya estaba en el cole Le gusta más de antes la soy La más chismita de su core Y yo que la sigo desde que ya estaba en el cole Le gusta el maleante la llore Y eso es más excitante Si no hay sistema para baby ya no sale A la bodega la otra chima son iguales No le gusta cuajo, le gustan DJ Khaled Ferranita, güey, parchecito menos aire Tamita, rosadita, sakura, talladita Mujemos sura, en el celular chismas más dura Pa' grabar una page sin censura Y yo que la sigo desde que ya estaba en el cole Le gusta el maleante la shorty Y eso es más excitante Y yo que la sigo desde que ya estaba en el cole Le gusta el maleante la shorty La más chismita de su core Yeah, yeah A ella no le hables de amor, no quiere saberla Prefiere beber alcohol, cuidado te engaña Sabe de todo, ella tiene su maña Y cuy chau y no vemos mañana A esa gatita la encierro, le agarro la nalga, le jalo el cabello Yeah, yeah Qué bonito se siente hasta que el sol salga, esta noche te entierro A esa gatita la encierro, le agarro la nalga, le jalo el cabello Yeah, yeah Qué bonito se siente hasta que el sol salga, esta noche te entierro Ay, María, mi amor, qué rico Vemos una amiguita después, somos relajados, somos enferchos, ¿sí sabes? Jeje, jeje, ah, no Jeje, jeje Icon Junto al bendito Wow Siempre bless Jeje, si sabe o no Pardón Pe fulfill Pardón Ou or Ó Qué spit Yeah, yeah Combien queen cup coin amp e